¡Adam Driver regresó! Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Mousslist. Este un intro es para el canal Camilas Mousslist. Series y ni más Camilas Mousslist. Vamos a empezar. Te extrañé tanto, tanto, mi amor. Y también como ya saben, chicos, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales. Incluido Camilas Mousslist en Instagram, donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las plataformas. Y también está el tráiler de la película de la cual vamos a hablar hoy. Ok, después de dos años de no tener una película de Adam Driver, literal, desde Star Wars. Por fin se estrenó una película que se debió haber estrenado el año pasado llamada Annette. Annette se va a estrenar, se estrenó el 20 de agosto en Prime Video. Esta película se debió de haber estrenado hace un año. Iba a abrir Cannes el año pasado. Terminó abriendo Cannes este año, hace como mes y medio. Se estrenó en cines en Estados Unidos el 6 de agosto, que fue el día que yo tuve la oportunidad de verla. Pero en Prime Video se acaba de estrenar. Ok, ¿de qué va esta película? Esta película es dirigida por Leon Carax y está basada en una idea original y música, porque es un musical, de Sparks. Los hermanos Sparks, que son como una banda que ya tiene varios años, que es como punk, electro-pop extraño. Bueno, de hecho acaban de sacar también un documental dirigido por Edgar Wright, el que escribió Ant-Man y Scott Pilgrim y la trilogía Cornetto. Edgar Wright les hizo un documental, de hecho una parte es en México, que no he podido ver, pero bueno. Yo no sabía mucho de la existencia de Sparks, de hecho fue como al mismo tiempo que se hizo el documental y crearon esta película. Ellos fueron con Leon Carax, que Leon Carax es director de cine, dirigió Holy Motors, que fue muy popular, y decidieron hacer pues esta película. ¿De qué va? Muy extraña esta película, muy rara, muchos pros y muchos contras. Habla de una pareja, Henry y Anne, interpretados por Adam Driver y Marion Cotillard. De hecho iba a ser Rihanna primero, iba a ser Rihanna como Rihanna. Pero, y con Adam Driver como pareja, porque ellos dos interpretan a, Marion Cotillard interpreta a una cantante de ópera, y Adam Driver a un comediante, ¿no? Y pues es este como amor turbio y muy intenso que tienen, se enamoran y tienen una hija llamada Annette, y la película se llama Annette. Y todo al mismo tiempo es como un musical medio abstracto, o sea, por ejemplo, en vez del stand-up, es como un diálogo musical, y pues se supone que es el stand-up, ¿no? Cosas así, también está como muy absurda y muy fársica, tiene como elementos muy teatrales, visuales. Por ejemplo, uno de ellos es el uso de un títere, todo el tiempo en el que vemos a la hija es un títere. Así que, warning, si les dan miedo los títeres, esta película les va a dar miedo. Sí está un poco creepy, pero pues básicamente sí tiene un concepto y tiene una idea, la cual yo no sé si me encanta o no. Ok, ahora, los hermanos Sparks, creo que yo al no conocerlos tanto, sí escuché tantito de su música antes de que se estrenara este musical, y creo que sí sigue en una línea muy parecida, obviamente es su estilo, pero creo que hay canciones en la película que son muchísimo mejores que otras, ¿no? O sea, en especial, por ejemplo, la canción principal, que es la canción de amor entre esta pareja, se me hace muy fofa, se me hace mejor la canción del intro de todo el musical o la canción del final, también está muy padre. Creo que más o menos ahí como que no hay un cierto nivel. Ah, también en esta película sale Simon Helberg, que pues es el concertista de las óperas donde sale esta Marion Cotillard, y me encantó su personaje, de hecho, ustedes saben aquí que Adam Driver es de mis actores favoritos, que yo estoy completamente enamorada de él, que para mí él no lo hace mal, y no lo hace mal, pero en esta película, mi escena favorita, él no sale. Simon Helberg se lleva todas sus escenas en las que sale, me encanta, tiene una escena donde solamente está él solo y dura como unos tres minutos, es extraordinaria esa escena, y me hubiera encantado que fuera un número musical muy grande, y no lo fue. Así que, hermanos Sparks, ahí se les fue. Creo que es eso, o sea, es algo no muy típico, eso se los aplaudo, es original y un intento muy abstracto y fársico, todo eso está muy bien, creo que no logra hacer lo mejor, eso es todo. O sea, creo que para hacer las ideas no, no sé, no cuajan al final tanto como uno creería que van a cuajar. Creo que para lo que es esta película le va a ir más o menos bien, o sea, obviamente había mucho buzz como, ay, a lo mejor nominan a Marion Cotillard o a Adam Driver a mejores actores, eso es como lo mínimo que se esperaba con esta película. Creo que no va a suceder, a ambos los he visto hacer mejores cosas, pero ambos lo hacen muy bien, en especial a Adam Driver porque sale un poquito más que Marion Cotillard, tiene como más peso su personaje, él produjo esta película también, y para conocer a Adam Driver, si Adam Driver iba a hacer un musical, a pesar de que estoy súper segura que él es un niño musical, o sea, que él sí es así como, uff, amo Guys and Dolls, amo Wet's Side Story, o sea, siento que él es así en su vida personal, pero que no se atrevería a hacer un musical de ese estilo. Creo que para atreverse a hacer uno, este es perfecto. A Marion Cotillard la hemos visto en otro musical, ella estuvo en Nine, y también para no tener una voz tan potente o tan fuerte, ninguno de los dos están bastante bien y hacen lo que tienen que hacer. Creo que eso es todo lo que tengo que decir, Annette se acaba de estrenar, díganme si les gustó o no. Annette, actualmente en Prime Video, tiene 7 de 10 camelas. Me duele por Adam Driver, pero creo que cuando la vean van a entender a qué me refiero. O sea, como que sí, muchas ideas, felicidades, la creatividad, pero no cuajan tan bien. Y también la música pudo haber sido mejor. O sea, para tener una banda, por ejemplo, ¿quién ha hecho? Sara Bareilles ha hecho musicales y le quedaron súper bien. O sea, sé que cada artista obviamente tiene ciertos fuertes y ciertas debilidades, pero creo que para ser una banda, Sparks, de que ya tiene 30 años, a lo mejor pudo haber hecho mejor música para su musical, ¿no? Creo que eso es todo. Díganme si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó, si les gustan los musicales, si este es un musical muy experimental para ustedes, no lo sé. Ya saben, yo soy Camila y mis vacaciones les dicen adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!